Y lo meto aquí para conversar un poco con él. Aquí. Ahí estamos. ¿Qué pasa, mi brother? Dímelo, mi brother, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, Rey. Aquí, en casa. Un día más. Encerrado. Un día más. De estar aquí, de buscar qué hacer. De comunicarme con mis fans, con mi gente. Pero bueno, todo muy bien y muy positivo, papá. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Son las 12 de la mañana allí, ¿no? Sí, son las 12. ¿Ya son las qué? ¿Las 7? Aquí son las 7 de la tarde ahora mismo. Muchas gracias. Ok. ¿Y ya está de noche? Está ahí ahora en verano. Cuando ya llega el verano, oscurece un poco más tarde. Casi a las 9 y media, sí. Se disfrutan un poco más los días. Pero bueno, ahora estamos todos en casa. Nada, te cuento un poco. Primero, brother, darte las gracias por compartir tu tiempo. Ya sabemos que, a pesar de estar en casa, tienes la agenda súper apretada con tu nuevo single, que estamos deseando de que lo saques. Como bien sabes, yo soy colaborador de UNICEF desde hace 13 años. Y llevo 6, 7 años como embajador, trabajando con ellos. Hicimos viajes a terreno. La verdad, experiencias únicas que le aconsejo a todo el mundo para darle realmente el valor que tienen a las cosas, para poder ayudar. Ser solidarios desde una posición privilegiada que tenemos nosotros. Y nada, por eso hace un mes y medio, más o menos, cuando llegó el virus aquí a España, creamos una donación íntegra de UNICEF para comprar material sanitario. Ya sabes que hay una escasez muy grande de mascarillas, de guantes, de respiradores. O sea, tenemos a los médicos, a los sanitarios, a todos, trabajando en cuerpo y alma, sin horario ninguno, son nuestros héroes. Y por eso no hay que cantar victoria, hay que seguir trabajando, hay que seguir donando, ayudando de la manera que podemos hacerlo. Y por eso hoy hemos creado el Ramos UNICEF Day, para intentar seguir donando, para comprar más material. De eso se trata, mi brother. De eso se trata. Mira que yo me vine de Europa hace alrededor de un mes y medio. Yo estaba en Europa y estaba en la mitad de mi gira. Me faltaban como 14 conciertos. Y cuando empezó toda esta vaina, me faltaban casi 15 conciertos. Una locura. Yo estaba en Grecia, en Atenas. Y me dio mucha tristeza porque para mí los mejores conciertos que yo iba a hacer en Europa, iban a ser en Madrid y en Barcelona, ¿cierto? Que eran dos conciertos que ya estaban soldados desde hace más de un mes, dos meses. Y hacía como dos años que yo no iba a presentarme a Madrid y a Barcelona. Y cuando pasó todo eso, me golpeó muy fuerte, ¿cierto? Entonces, llegué a mi casa. Rápidamente me tocó coger un avión y venirme de emergencia a Colombia porque no iba a tener que quedar encerrado en Europa, en Grecia, en un hotel en Atenas, sin mi familia, sin nada. Entonces, me vine rápido. Y también, yo quiero contarte, no sé si tú sabes, yo tengo una fundación aquí en Colombia que se llama El Arte de los Sueños. Y tan pronto llegamos aquí, vimos que la crisis está en las personas más vulnerables. O sea, las personas de bajos recursos, ¿verdad? La gente, como dices tú, nosotros estamos en una posición privilegiada. Y bueno, hemos trabajado muy fuerte por lo que tenemos. Y gracias a Dios a nosotros no nos falta nada ahora en esta situación. Tenemos una casa donde realmente podemos caminar, podemos hacer ejercicio, podemos salir a la manga, podemos disfrutar de nuestras familias. Pero hay personas que literalmente viven en pequeños apartamentos y trabajan en el día a día para conseguir los alimentos y conseguir su dinero para poder alimentar a su familia. Y los niños de mi fundación son personas de muy escasos recursos y sus padres no podían salir a la calle a buscar el pan de cada día. Así que nos estábamos dando cuenta que había niños que se podrían morir de hambre a raíz de toda esta situación y nos pusimos la mano en el corazón y también donamos alimentos a todas las familias que hacen parte del arte de los sueños. Los llamamos los soñadores, toda la familia de los soñadores. Y también en muchos hospitales aquí en la región, en Antioquia, de donde soy yo, habían hospitales que no tenían ni siquiera guantes y no tenían ni siquiera mascarilla. Entonces empezamos a hacer esa donación y yo creo, Romano, que nosotros que somos personas líderes, que somos personas que nos escuchan, personas que de una forma u otra somos influenciadores en lo que hacemos, eso es lo que tenemos que ponernos a hacer en este momento, es ayudar y ser solidarios. Y me encanta que me invites a este tipo de llamadas, sabes que cuentas conmigo para lo que sea. No sé, pues te doy muchas las gracias. ¿Cómo pasa, brother, el día a día, Maluma? Estás con la familia en casa, haces ejercicio, ¿cuánto tiempo le dedicas a lo tuyo, a la música? Cuéntanos un poquito, que sepamos. Bueno, la verdad, estoy muy creativo, no he parado de hacer música, eso me tiene feliz y me tiene la moral en el cielo, porque tengo un estudio aquí en mi casa y nunca había tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo acá, ¿verdad? Entonces, nada, me levanto, desayuno, hago ejercicio, me meto de una al estudio, obviamente tengo muchas entrevistas, tengo muchas cosas que hacer de esta parte digital, entonces invierto también mucho tiempo, hago un par de reuniones ahí con mis oficinas, veo que todo pues siga marchando y en la noche sí, ¿para qué te voy a decir mentira? Me gusta tomarme un buen vino, una buena comida, he comido mucho, he comido muchísimo, pero también hay que sacarle el máximo, aprovecho todo eso y mirarlo de una forma positiva, he compartido mucho con mi familia también. Eso es. ¿Y en qué nivel, brother, está Colombia? A nivel de confinamiento, ¿cuánto tiempo lleváis? Cuéntanos un poco a la gente, porque nosotros llevamos aquí más de un mes y medio ya prácticamente confinados, parece ser que se empieza a estabilizar, que llegamos al pico y podemos empezar, pero claro, no hay que dar esto por ganado, no todo lo contrario, la lucha sigue, hay que estar más unido que nunca, hay que ser estricto en las directrices que nos determina el gobierno, intentar acabar de una manera eterna con esto, que no sabemos todavía esperar, dar tiempo a que puedan fabricar una vacuna para este virus y cuéntanos un poco en qué nivel de confinamiento está y cómo está afectando a Colombia y en qué situación. Mira que, gracias a Dios, el gobierno de Colombia tomó medidas muy drásticas desde el principio. ¿Me ves? ¿Sí me ves? No te veo, pero te escucho, ¿se quedó la imagen parada? Sí, también se quedó parada, bueno, mientras se reinicia. Entonces, te estaba contando, el gobierno de Colombia tomó medidas muy drásticas desde el principio y también nosotros llevamos encerrados alrededor de un mes y medio. Una persona por familia puede salir a mercar, puede salir a comprar los alimentos y tenemos una cosa que se llama pico y cédula, que es que con el último número de tu ID, de tu número de identificación, depende del día que puede salir a la calle. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, la verdad, me siento orgulloso de cómo el país ha manejado esta situación. Vemos que la curva ha descendido y eso también es algo muy positivo, la curva ha descendido y hay esperanza, hay esperanza, pero como dices tú, no podemos dar esto por ganado. Yo creo que hay que ponernos la mano en el corazón y seguir siendo disciplinados y juiciosos con este tema porque en cualquier momento podía volver a incrementar. Así que, bueno, nada, en mi país las cosas se han manejado lo mejor posible. Han habido muchísimos casos también, pero ahora vemos que la curva está descendiendo un poco y eso me da mucha felicidad. Ajá, pues me alegro. Qué pena que no te pueda ver.